Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lucas. Bienvenido a este tiempo devocional con la lectura pública de la Biblia. Ayúdame, acompáñame a introducirte en el devocional de hoy. Salmos capítulo 86. Hay una oración de devoción y confianza en nuestro Dios. Estoy seguro que este Salmo, como todos, te va a ser de mucha, mucha bendición. Luego vamos a ver Jeremías capítulo 1 y 2, el comienzo, la apertura del libro de Jeremías, donde vamos a ver su llamado. Estoy seguro que Dios te va a hablar a través de este capítulo y una de las cosas que podemos aprender de Jeremías es que no importa la edad que tengas, Dios quiere usarte y quiere llamarte y que no tenemos que temer porque es nuestro Dios el que nos llama. Y por último en Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 23 vamos a ver a Pablo pidiendo sabiduría. Qué grande es nuestro Dios que promete que siempre que pidamos sabiduría Él nos la va a dar abundantemente. Así que mientras leas este pasaje te animo a pedir sabiduría juntos que nunca viene de más ser más sabios y más parecidos a Jesús. Que disfrutes de la lectura de hoy. Te mando un abrazo. Mi nombre es Lucas Marín. Nos vemos la próxima. Chau, chau. El libro de Salmos capítulo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme pues estoy dedicado a ti. Sálvame porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Dios, ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces los que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. El libro de Jeremías, capítulo 1 Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Ilías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joasín, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. No digas, soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo, Observa, Jeremías. ¿Qué es lo que ves? Veo una rama de almendro. Así es. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Sí, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad. Atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo. Si no, haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. El libro de Jeremías, capítulo 2 El Señor me dio otro mensaje y me dijo, Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas si me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días, Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor. Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto, y nos guió a través del árido desierto, por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Señor, aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra, y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Sedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él, y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas. Ya nadie vive en ellas. Los egipcios, en pie de guerra, llegaron desde sus ciudades de Memphis y Tafnes. Han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso, te has prostituido inclinándote ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren, al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dan la espalda. Pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. ¿Pero por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han revelado. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas como un león mata a su presa. Oh, pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. Señor, ¿acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces, díganme por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios. No lo necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas o una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Como maquinas y tramas para ganarte a tus amantes, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres, aunque no los sorprendiste robando tu casa. Aún así dices, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo, pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Primero acá, después allá, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda. Pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Desesperado, serás llevado al destierro con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia.